amigos bienvenidos a cocinando con yola hoy voy a preparar un caldo de pescado con leche de coco es una comida centroamericana pero yo la voy a preparar a mi estilo vengan a ver amigos aquí tengo ya mi marisco lavado listo para cocinar tenemos pescado fletán o halibut callo de hacha o scallops patitas de cangrejo o crab legs camarones tilapia y ahora vamos a ver los vegetales y las verduras que vamos a ocupar son plátano macho maduro y verde chile campana yuca jitomate rojo papa cilantro hoja de laurel chayote pimienta negra comino achiote cebolla ajo apio tomillo caldo de camarón en polvo zanahoria leche de coco repollo y las cantidades del agua de jarabaza ahora vamos a empezar a picar nuestra verdura y vamos a empezar a picar el chile campana más o menos así en cuadritos vamos a retirar la cebolla vamos a retirar la cebolla ahora vamos a retirar la cebolla también en cuadritos ahora vamos a retirar la cebolla Bien. Y también el cilantro no nos puede faltar porque es lo que le da sabor al caldito este. Aquí vamos a empezar a poner un poco de aceite. Ustedes pueden usar también mantequilla si ustedes prefieren. Vamos a ponerle unas tres cucharadas de aceite y lo vamos a dejar calentar. Lo vamos a dejar calentar para empezar a freír nuestro recaudo. Aquí ya tengo mi recaudo picado ahora lo vamos a poner en la olla para sofreírlo. Vamos a empezar a poner nuestro ajo, la cebolla para que se sofrían por un momento y después vamos a poner el aceite y tomate rojo. Aquí el ajo, el ajo empieza a dar sabor luego, luego. Lo tengo ahorita a fuego alto para que se sofría la cebolla muy bien. Y una vez que la cebolla esté ya transparente, entonces le vamos a poner el tomate y las demás verduras poco a poco. Ahora vamos a poner el tomate rojo. Ahora vamos a poner el tomate rojo. También le vamos a poner el apio. También le vamos a poner el apio. Vamos a dejar que se cocine por un momentito también, por unos tres minutos más o menos. Aquí tengo ya los sazones que le vamos a poner a la olla, que se vayan sufriendo también. Aquí va todo lo que es la pimienta, el tomillo, el tomillo, todo. Y ahora le voy a poner el cilantro. Y le podemos también ir poniendo la sal. La sal al gusto. Y ahora le vamos a poner el agua. Aquí tengo un litro de agua. La cantidad de agua pues puede ser como a ustedes les guste. Posiblemente yo le ponga más, no sé. Voy a ver según como cuando se vaya cocinando. Ahora vamos a dejarlo que hierva. Aquí ya está a punto de hervir. Le voy a poner el achiote. Ya lo disolví en agua. Para darle color a nuestro caldo. Todavía no sirve, pero ya está a punto. Vamos a dejarlo hervir. Voy a empezar a partir los vegetales. Para luego ponérselos en el caldo, en el agua. Vamos a ponerlos aquí. Yo pelé el chayote para ponérselo. También pongo aquí la yuca. Esta la compré congelada. Y la voy a poner así en rebanadas. Para tenerla lista. Estamos aquí ahora quitando la papa. Y voy a empezar a poner ya los vegetales en la olla. Primero voy a poner la zanahoria. El chayote. Y el repollo va a ser después. Lo voy a partir de una vez. Vamos a ver la olla. Aquí ya está hirviendo. Lo que voy a poner va a ser la yuca. Para mí es lo que dura más. Y la zanahoria. Vamos a dejar que hirva otro poco. Que se cocine esto. Para agregar la demás verdura. Voy a empezar aquí a partir también el mátano. Para tenerlo todo listo. Para meterlo en la sopa. Ahora vamos a poner el plátano. Y la voy a poner el chayote. Y la voy a poner el chayote. Y la voy a poner el chayote. Y dejamos que siga hirviendo. Huele rico. Ya huele rico. Ya huele rico. Y ha estado cocinándose a fuego alto. No lo he bajado el fuego. Ya está a fuego alto. Falta más sal. Vamos a dejarlo que hirva. Otro poco. Ahora vamos a poner la papa. Vamos a poner el pollo. También vamos a empezar a poner pescado. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Wow. Y también. Vamos a poner las patitas. Y también. Vamos a poner las patitas. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un poquito más. Vamos a ponerle un poco mas de agua. Que ya le llevo como un litro y medio. Y voy a ponerle la leche. vamos a poner dos latas de leche de coco yo le estoy poniendo de este ahora que rico va a quedar dos latas todavía falta ponerle los camarones y la tilapia voy a dejar que hierva bien y entonces le voy a añadir esas otras vale rico bueno vamos a dejarlo que hierva otra vez aquí ahora voy a poner el callo de hacha o los scallops aquí están aquí están y los camarones que tenía muy poquitos y pues estoy poniendo poquitos pero le pueden poner usted la cantidad que ustedes quieran de camarones o de pescado o de lo que sea voy a poner aquí el filete del tilapia este está bien rapidísimo ya esto en más de cinco minutos ya lo apagamos solo lo dejamos unos minutitos que se acaba de cocinar la tilapia y los camarones ya está amigos ya hirvió cinco minutos más y esto ya está quedó rico ahora es a servir vamos a servir vamos a servir un plato vamos a servir un plato vegetales suficientes vegetales plátano bueno amigos este plato centroamericano es muy rico a mí me gusta mucho sobre todo la leche de coco le da mucho sabor es muy sabroso y bueno yo lo hice a mi estilo y vamos a probarlo a mí me gusta probarlo tiene su plátano tiene su pescado su gallo de hacha camarón aquí tiene su camarón y lo voy a probar si a ustedes les gustan los mariscos este platillo les va a gustar mucho no los recomiendo amigos aquí estamos ya terminando el video ya terminamos de preparar nuestro platillo nuestro caldo de pescado con leche de coco queda muy sabroso muchas gracias amigos por verme nos vemos en el próximo video chau chau